Efectivamente, me preguntaba antes la representante del Partido Popular por Rajoy. Rajoy no, porque no se lo merece y porque a nosotros nos han montado para que no gobierne Rajoy. Por lo tanto, Rajoy no y derecho de autodeterminación, me preguntaba también, tampoco. Me preguntaban por Esperanza Aguirre y Susana Díez. No se parecen en nada, ni de lejos, desde lo que ha planteado Susana Díez. Es lo mismo que están planteando y defendiendo la mayoría de los andaluces y la mayoría de los españoles. Defendiendo la unidad de España y la igualdad de derechos de todos los españoles. Votar sí, pero votar todos, absolutamente. Y lo que debía explicar Podemos es que está haciendo en Asturias con el Partido Popular. Ahí sí, porque están uniendo fuerzas en Asturias contra el gobierno socialista asturiano. Y yo estoy de acuerdo con algo que se ha planteado aquí. Lo importante son las reformas pendientes en este país. Es verdad, hay que crecer, hay que crecer con solidez y hay que crecer con justicia. Necesitamos un nuevo estatuto de los trabajadores para que los empleos sean estables con salarios dignos. Necesitamos un pacto educativo para universalizar la educación de 0 a 18 años. Necesitamos un ingreso mínimo vital para que la gente no se quede en la cuneta, en la emergencia social. Lo importante son las reformas. Ahora tiene la palabra Rajoy y si fracasa, que es muy posible que fracase, pues nosotros daremos un paso adelante. En el año 2009 el Partido Socialista y el Partido Popular en la comunidad autónoma del País Vasco hicieron un pacto, precisamente en contra del que había resultado ser el partido más votado. Era un pacto para hacer frente al terrorismo. Era, era, pero no, pero el partido más votado fue el PNV y el partido, y Bildu no estaba en ese momento, no era legal y no estaba en el Parlamento Vasco. Había que unir las fuerzas de los demócratas contra el terrorismo, y la estrategia de la unidad de los demócratas frente al terrorismo funcionó, porque hoy ETA ya no está matando. Pero el PNV era demócrata, y es que ahora acabo de decir una cosa que, don Rafael, me quedó. Es decir, se hizo un pacto para poner a Pachi López, aparte de tú que me pongo yo, lo cual en democracia es muy legítimo. Pero no fue para luchar contra ETA, porque me preocuparía pensar que el PNV estaba con ETA, es que es muy golpe.